Gracias por ver el video. Bienvenidos a Alerta Chísmica. ¿Te has roto algo? Nunca, jamás. Jamás. Una vez creí que me había roto el nepe, pero... ¿El nepe es el pene? Sí. ¿Y cómo creíste que te lo habías roto? Pues sucede, sucede que de repente... Ay, no, no, no. ¡Ay, joder! Se rompí el nepe. Y pues... O sea, sí hubo ahí algo... Una suerte de contusión. Ah. Pero no se rompió, ¿no? O sea, nada más como... ¿Y tú dices que iría a arreglarte el nepe? No, no, nada más... Solito se enderezó. Con reposo. Con reposo. Y sentiste un dolor abismal. Sentí un miedo abismal. Claro. No tanto un dolor, sino como... ¡No, qué! Es como... ¿Qué me está pasando? Es que voy a tener un codo ahí. ¡Guau! Y tú cruzando el brazo. Ay, así como... Sí, sí, sí. Sí, no, qué fuerte. No, yo, este dedo. Y ahora estos. Bueno, estos no. Estos no están rotos. ¡Ah, bueno! Solo están... ¡Ajú! ¡Ajú, vaya! ¿Qué opinas de eso es esto? ¡Ah! ¡Guájeme! ¡Guájeme! A mí sí me laten. O sea, yo sí voy a estornudar. ¡Órale, vámonos! Nada de que... No, eso no me late. Me gusta el... ¡Guájeme! Ya sabes. Oye, eso no lo armaste como en una rutina. Porque recuerdo que una vez lo platicamos. Ah, lo platicamos. No me acuerdo. Lo de... La gente que ya hasta se escoge una palabra para estornudar, ¿no? No, no lo he dicho en este channel. ¡Guájeme! Ya, un sonido especial. ¡Guájeme! ¡A guarache! Decimos guarache. ¡Guájeme! ¡Guájeme! ¡A su cena! No, mi tos de señor de flema ya. O sea, qué vergüenza. En el especial no sabes cuántos cortes de... Corte de tos, corte de tos. Corte de tos y de mí. Entra tanque de oxígeno. Entra tanque de oxígeno. Hablando de eso, me voy a echar un delicioso... Un tanque. Tabaque. All right. ¿Tú nunca fumaste? No. Fíjate que no, no. Ese sí no se me pegó. Ni de travesure. Ni de travesure. De taruca te cerraste a fumar. Como que alguna vez queriendo agradarle a las muchachas. Pero no, no, no. No se me pegó el vicio. Sino como que nada más. ¿Te puedo pedir otro juguito de manzana, Manu? Ay, juguito de manzana. Sí, sabes que me mata el juguito de manzana. Muchas gracias. Pintado el juguito. Manu, master, switcher, ingeniero en cabina. Aquí en Isabel Fernández, pues bueno, se le hizo fácil pedirle una bebida. Hablado de nuestro precioso Manu. Ya se votó, ya se preguntó y la gente aceptó que Manu salga en bikini. Ok, ok. Entonces... Habría que aceptarlo primeramente Manu, sí. Pero él lo va a aceptar. Él lo va a aceptar, yo lo conozco. Imagínate, ahí va a estar con sus triangulitos. El calor está sabroso, fíjate. Está para que Manu traiga su bikini. Incluso me recogí el pelo, mira. Ahí me estoy viendo. Cada cuando te haces chonguito, depende del día. Pues con este calorón sí lo he traído recogido buena parte del día. ¿Por cuánto dinero te raparías? ¿Cuánto traes? Como 200 pesos. Ah, ahorita... Sí, por 100 dólares. Por 100, nada. Tengo 100 dólares. Nada, tengo 100 dólares. 100 dólares. Está bien barato. 100 dólares. ¿Pero lo guardas? Chumel me debe dinero. ¿Te debe dólares? Sí, porque él dijo, compren dólar, compren dólar. Y yo, claro, Chumel tiene razón. Él podría ser presidente algún día. Y compraste dólar. Compré dólar. Y ahora ya... Ya. Está 18, ¿no? Como si hubiera comprado... Hubiera comprado qué. Guau, o sea, tú eres prevenidísimo. No, pues claramente no. Para que estés comprando dólares es porque eres un hombre que piensa en su futuro. Pero mal, o sea... Pero piensas mal. Sí, exacto. Si piensa, piensa bien, ¿no? O sea, sí, pues... Si no estás... Yo, ay, hoy un rato te pienso y pienso por apendejada. O sea, tienes tu seguro, tienes tu afore. Bueno, ¿qué te importa? Es que te quiero vender unos seguros. Fíjate que... Prevengo algunas cosas y otras no tanto, fíjate. Yo no tengo seguro. Chócalas. Chócalas. Es que... Y siempre me regaña la gente de que no tengo seguro. Pero es que luego... Sí, no, pero sí, luego ya pude haber tenido seguro. Yo sí acepto que... Sí debería, ¿no? Tener seguro. Seguridad personal. ¿No crees tú no estás a favor de los seguros? Pues es que... Estás ahí paga y paga y paga y también. Y luego te pasa algo y te dicen... Ay, es que esa cosa específica no la cubre el seguro. A ver, seguros manifiestos. Regálenos un seguro. ¿No les antoja asegurarnos? Es un buen premio. O sea, si te ganas un seguro, está perfecto. Aseguradoras, búsquenos. Sí. Un programa de concursos que te regalen un seguro. Realmente nadie está perdiendo lana ahí. O sea, te dan un papel y esperan que no te pase nada. O sea, sería un buen negocio para una aseguradora. Atención, arroba. Hacemos nosotros el concurso. Exacto. Y por dirigirlo, los llevamos todos seguros. Sí, tendrían que asegurarnos si quieren que produzcamos este contenido en ciernes. Exacto. Oye, para cuando te aseguran, te tienes que hacer pruebas, ¿no? De cosas. Ah, ¿sí? Creo, ¿no? Pues yo creo, ¿no? Porque, ¿qué tal que...? Que ya estás enfermo y si eso ahora les... Oiga, ¿qué? ¿Qué? Oiga, ¿qué? Yo llegué con más manos aquí, oiga. Juan, con más manos. No, sí, vamos a asegurarnos, Francisco. ¿No? Bueno, yo siempre digo, cuando sea muy rica me voy a asegurar. Y todavía no soy muy rica. Claro. Yo soy pobrísima. ¿Pauperrima, dirías? Estoy paupérrima. Ahorita sí estoy... Bruja. Estoy bien bruja. ¿Por qué se dirá bruja? No sé. A ver, hay que hacer una teoría y que nos ayude nuestro hermano. ¿Por qué se dice estoy bien bruja? ¿Por qué se dice estoy bien bruja? Yo digo que... Porque las brujas eran pobrísimas. ¡Ay, ok! Claro, claro. ¿Por qué se podrá decir ando bien bruja? ¿Qué otra forma hay de decir estoy bien bruja, estoy bien qué? Gastado. Juan Carlos Escalante decía, es que ahorita ando un poquito gastado. Estoy gastado. Pero como así de bruja, estoy bien uraño. ¿Bien brukshills? Eso está bueno. Ando bien brukshills. No, man, ahorita ando bien brukshills. Pero que nadie te entiende. Es que hay que pagar el seguro, man. ¿Qué dijo? ¿Qué le pasó? Yo creo que algo le pasó. El síndrome de brukshills. Y tú, goleado, ¿de qué murió brukshills? Sí, es que a un amigo le pasó. Lo de brukshills. Y luego el seguro no le... Sí, no le cubrió. No le cubrió. ¿Supiste lo que le pasó? ¿Lo has argumentado para que no compre el seguro? ¿Supiste lo que le pasó a brukshills? No, yo desde que me enteré de esa, yo ya no compro el medio seguro. Ulea, para que veas de qué se murió. Y era más asustos a la gente. ¿De qué le murió? Ulea, para que veas. ¿Pero falleció brukshills? No, yo no. Ojalá que no, me la voy a tocar madera porque máximo respeto. Es la de la Laguna Azul, ¿no? Imagínate tener aquí a brukshills un día. Es la de la Laguna Azul. Se vale soñar, ¿no? Se vale soñar. Guau. Si Juanpa Zurita tuvo a Jennifer López. ¿Ah, sí? Sí, creo que algo hizo con Jennifer López. Guau. Podemos todos traer a brukshills. Si es que no, está Muerti. Seguro yo sí está viva, ¿eh? Estaría por la muerte joven. Y si no, sí le apliquemos. ¿Supiste lo que le pasó a brukshills? Ay, ojalá no le haya pasado nada, pero pues no supe. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Atina, leal. Stand up. Ajá. Ok. Sí. Ménteme esa música. ¿Cuál es el tamaño promedio de los testículos de un hombre adulto? El tamaño promedio de los testículos de un hombre adulto. ¿Pero cómo lo tienes que decir? ¿Como en circunferencia o qué? ¿El diámetro? Ajá. Sí, ¿no? O sea... ¿Cuántos centímetros? Yo digo que... ¿Pero de qué hombre adulto? Porque yo he visto unos hombres adultos. ¿De qué manos? Sí, claro, exacto, exacto. Sí, está variada. O más bien, ¿cuánto mide un testículo gigante? ¿A partir de qué medida? Ya es... Ay, qué huevón. ¿Qué huevón? Sí, 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 estoy de acuerdo. No sé si sea más interesante. ¿A partir de qué sentido? No, pero bueno, el dato que tenemos es el de la pregunta... Si fuera tan amable de repetirla. Sí, es cierto. Ay, es que pregunté en desorden. ¿A cuánto mide un testículo de una persona adulta? En promedio, ¿cuánto mide el testículo? Voy a decir... Ay, es que qué tal que llame el balconeón, ¿no? Está agarrándote. Sí, así como... Pásame un... Yo digo que unos... Un vernier se llama, ¿no? Para medir este tipo de circunferencias. Unos siete centímetros. ¿Siete centímetros dices tú? Esa es mi respuesta. Yo voy a decir... Híjole, es que te voy a tener que aplicar un... Un atínale al... Un clasiquísimo atínale al precio porque... Yo voy a decir siete punto cinco. Cinco centímetros, ¿qué tal? A ver... Dice seis centímetros de longitud y tres de altura. Seis por tres. ¿Quién está más en cuatro? Como un huevo. Empatamos, ¿no? Porque fue en medio. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Empatamos. Así de huevos. Así de huevos. Así de huevo adulto. Así de huevo adulto, ¿eh? No de huevo. Guau, entonces, bueno. Supongo que ya... Usted mídase, ¿no? O sea... En su casa, ya pásenos su dato. Yo ya empecé a pensar... Bueno, y yo estaré... En el testículo adulto. Claro, tendré que irme a checar, ¿no? ¿Qué tal que ya...? O qué tal si te mides y... Diecisiete centímetros... Nunca me di cuenta estoy. Pensabas que era súper promedio y resulta que un diametrón... Guau. Qué terror eso, porque sí pasa, ¿no? Que de repente... Que el huevón. Sí, sí, sí. O sea, se te puede torcer y no te das cuenta. Y como que se te inflama, ¿ya nunca se te desinflama o qué? Pues, te tienes que dar cuenta... A tiempo. A tiempo, para que te puedan atender expertos de la urología. Interesante. Qué bueno que ya no tengo huevos. ¿O sí? ¡Ah! Averigüenlo. ¡Isabel Fernández! Te escucho, Fernández. La siguiente pregunta. Atínale al... Es que no encuentro la pregunta que te quería hacer. La de las vacas. ¿Cuánto pesó? Pesó, eso ya está muerto. La vaca más pesada del mundo. Qué fuerte. Qué fuerte que falleció, ¿no? O sea, porque... Le dio obesidad. Se te hace pensar que... Le dio obesidad. Ojalá no haya sido algo relacionado con su... Con su peso. No, yo creo que sí fue definitiva. ¿Tú crees? O se la comieron porque dijeron... De esta vaca salen unas cortes. No, o a lo mejor no se la comieron porque... No, aguántala, aguántala. Aguántala. Un poquito más. Exacto, exacto. Todavía puede tantito. Tú cómele, vaca, cómele. A ver, es que ¿cuánto pesa una vaca por medio? ¿500 kilos? Yo digo que... 830 kilos. 830 kilos. ¿Qué voy a decir? Voy a aplicar la sección. ¿Media tonelada? ¿Media tonelada? Son... 500 kilos, ¿no? 500 kilos. ¿Por qué no? Sí. 1500 kilos. ¿What the fuck? Tras, trus, 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 trus. ¿What the fuck? 1500. 1500 kilos. Wow. Wow, ¿y qué más sabemos de esta pobre vaca? Solo... Eso puede ser un elefante, ¿no? 1500 kilos es un... Es un contenedor de esos que llegan allá a Veracruz, ¿no? Llenos de metal gigantes. Sí, de... Qué fuerte. Lleno de espantazueras. ¿Sabemos de dónde era la vaca? Mexicana, claro. Orgullosamente. Orgullosamente, le daban Coca-Cola y tortilla a la vaca. Vaca chingón. A ver, venga, voy. Sigo yo con otros charos. ¡Adelante! Eso está muy raro. ¿Dian? ¿Cuánto menstrua una mujer en su vida? ¿Cuántas veces menstrua una mujer en su vida? Eso tato se lo pizas. Es una vez al mes, ¿no? Y son 12 meses en un año. Ay, sí, qué huevar, guach. ¿Qué uno es este...? Yo digo que 150. ¿150? Ah, sí. ¡500! Ah, claro, sí. Si te atropellan a los 19. Depende de la edad, ¿no? Tres veces. Sí, claro. Ay, falleció a los... ¿Quién es Brook Shields? ¿Quién sabe? Porque a Brook Shields... ¿Cuántas dinos, Manuele? 400 reglas. 400 reglas. Wow, no, pues me vi muy cándido. O sea, millones de peos en toallas. Millón. O COPE. A ver, a ver, pero entonces... ¿Cuántas? 400. 400. En la vida. O sea, tienes que comprar 400 toallas... Una vez. 400 veces dices... Me está bajando. Ajá. En tu vida. Bueno, no, porque... Un periodo, ¿no? No, me imagino que, o sea, se usan... Bueno, lo puedo decir más seguido. O sea, no usas una, ¿no? Sí, una vez. Sí, exacto, exacto. Solo lo puedo decir una vez en todo el tiempo que te está bajando. Además, nada más tengo una. Nada más tengo una toalla. ¿Te da curiosidad? ¿Eh? ¿Te gustaría que te bajara? Solo para experimentar. Así de, ah, ya, ya me llegó la regla. Así con más para saber qué es decir. Para decir eso, nada más. Ah, para decir... Ah, ya me voy, ¿eh? Perdón, es que me llegó la regla. Me llegó la regla. Pero pásenla chido, provecho. Estaría increíble que tú dijeras eso en una reunión. Ay, perdón, es que me bajó la regla durísimo. Estaría padrísimo. O sea, pero sin reírte ni nada. Y cómo era tener que disculpar. Ay, perdón, es que... Estoy menstruando. Me bajó la regla fuerte. Y pues me tengo que ir. Y traigo los caquis. Me tengo que ir, caray. Pero bueno, se quedan en su casa. Yo una vez sí me manché horrible en una fiesta. Ay, qué duro, ¿no? En una fiesta. Sí, pero me fui a cambiar y regresé. Y cómo, a ver, ¿cómo ocurrió? Porque te diste cuenta tú sola o alguien llamó tu atención. Mi amiga. ¿Eh? Mi amiga. Tu amiga. Porque es la típica que cuando te está... ¿Qué tipo de fiesta era? ¿De cuándo estábamos hablando? ¿Estabas bailando en la sala de alguien? Estaba... O estabas en un salón. Manchando la sala de alguien. Manchando la sala de alguien. Luego era una fiesta como casera. Ajá. En una casa como en el centro grande. Y como que sí había como muchas... Como que había muchas áreas. Ya sabes, de los de por acá, los de por acá. Ok. Y yo venía de una comida. ¿Tú vienes por allá? Ya con mis clásicas copitas. Las clásicas. Las clásicas copitas. Ok. Tras, trus, 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 trus. Y en eso le digo a mi amiga como, güey, estoy manchada. Y me dice, no mames, estás... O sea, un derrame sanguíneo. Y yo... Sanguíneo. Yo no, güey. ¿Cómo crees? O sea, la típica broma. Ya sabes. Ay, ya, ya, güey. Ya, güey. No, güey, no, güey. De modo en pedo. Le hago así. No, no, no. O sea, un asesinato. En mis channel. Claro, claro. Como esas pruebas ahí psicológicas, ¿no? Ajá. ¿Qué ves aquí? ¿Un beso o unos tigres? Porque están mis papás peleando aquí en mi pantaleta. Sí, que tiene muchas figuras. Dos mujeres rechazándose o tres serpientes. Claro. Haces bizco... Ay, un unicornio. Y yo lo veo rojo y morado. ¿Sí lees así? ¿Cómo tú lo ves rojo y morado? Yo lo veo azul y dorado. Y dorado. Yo lo veo ya más café. Bueno, también depende cuánto tiempo pasa. La frescura. No, todavía estaba fresco. Y entonces le dije, vámonos. Acompáñame a mis channel. Le dije a un amigo, préstame tu sudadera. Me acabo de manchar espantoso. Y ya ni se la lave ni nada. No, no es cierto, no. Ya le quedó tie-dye. Es el tie-dye. Ahí empezó el tie-dye. Yo lo inicié. Y ya me fui a cambiar y regresé. ¿Qué onda? Aquí no pasa nada. ¿Pero se dio cuenta alguien más? Yo creo que sí, pero nunca se me dijo. Como que era una edad más chica. Como que no me van a decir. Pero yo llegué y dije, ¿saben qué? Oye, ¿qué onda que andaba arreglando? Oye, no te puedes embarazar. Vamos al cuarto. No, sí. Como que ya, como que no me afectó. Que a toda madre, ¿no? Yo creo que hay gente que sí le puede afectar. Sí, sí, sí. Pero sí me hubiera afectado cagarme. O sea, no es lo mismo. ¿Estás de acuerdo? No es lo mismo. No es lo mismo. Pero... De hecho, ahorita me estoy menstruando así. Voy a estar manchada. Y yo, Franco, esta buena sudadera. Esta buena sudadera, por favor. Sí, no, que cagarte se ha de ser... Yo siempre he dicho, el día que me caga en una peda, dejo de chupar. Me urge cagarme en una peda. Sí, se nota. No, sí. El día que te cagas en una peda y dices, oye, ¿qué onda? Una vez me oriné en una peda, sí. Yo no me he orinado tampoco. Pero en la misma peda, lloré, vomité y me oriné. Pero por fortuna, no me acuerdo. Sino que me contaron el día siguiente. No, te pasaste de verga, güey. Te orinaste, güey. Pero estabas con gente cercanísima. Sí, sí, sí. Ah, eso hace toda la diferencia. Sí. No, ahí estaba, o sea, tenía... ¿36? No, 18. O sea, una cosa así... No está tan grave. Y sí creo que hay un nivel todavía más fuerte en cagarte. Sí, ese está duro. Porque cómo te cagas inconsciente, ¿no? Como que pipí, puedes entender el... Pero así... Y tú estás... Es como algo estás soñando también, ¿no? O sea... ¿Qué te está persiguiendo? ¿Qué está pasando? Está bien que estés soñando, pero ten criterio en tus sueños, güey. ¿Qué estás soñando que te estás cagando ahí? ¿Qué estás cagando, güey? Porque en tu sueño tienes tu edad. Sí, o sea... En tu sueño no eres un bebé. Nadie sueña de bebé. O sea, sí, sueñas cosas que tienes ahí como en la mano, ¿no? Te cagaste, exacto. ¿Qué estás soñando este cabrón? Exacto. Aquí cagándome... Ok, bueno. Sí, le va a estar fuerte la cagada. Es así. ¿Te has cagado en una peda, Manu? No. Aún. Aún, todavía no. Claro. Sí, se me hace fuertísimo. Siempre la oportunidad. Esperemos que nunca nos pase, ¿no? Si no, aquí estaremos para confesarlo. Y pues, bueno, nos despedimos ahora sí porque, digo, uno ya se pone bien chueco y dices, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Con este calor, muy híjole. Está sabroso, ¿eh? Está sabocho. Bueno, ¿qué temperatura hay en su ciudad? Por favor, coméntenoslo aquí en el chat en vivo, en los comentarios. Nomás por puro morbo. Por puro morbe. Estoy segura que no te lo estás pasando tan bien con este calor como nosotros. Pero, o sea, por el calor, pasaron a ser increíble. Ah, no, de maravilla, ¿no? El calor sí está de... El calor... Híjole, mano. ...de hogar. El que se siente en casita. El que se siente en casita. Pero bueno, los queremos mucho. Sí. Los adoramos. Por dos. Y pues, bueno, aquí nos encontramos como cada... Como cada rato. Como cada rato. Es que ya no sé si comprometer así como... No, el lunes no. No me gustó el lunes. ¿Les gustó el lunes? A ver, ¿les gustó el lunes? Contéstenos. Domingo está raro, la verdad. Sale muchas cosas los domingos. Martes. ¿Martes? ¿Martes? ¿Pasa el martes? Martes. No te quedas ni te embarques, pero pues no, ¿verdad? Pero pues nos queremos casar y nos queremos embarcar. Solo queremos que nos veas, perro. Con este calorón embarcarte ahorita así. ¿Qué es embarcarte? Irte así en un barco. Ah, bueno, depende a dónde. Un crucero, puta, me caería de maravilla con este calorcito. Una lanchita también. No, pero puro sol, o sea, no hay... Hay agua. Pero hay la resolana así. Sí, con un techito. Un té... No te embarques y no te quede. Yo sí voy a... Nada más antes de despedirnos, rapidísimo, voy a averiguar por qué se dice estoy bruja. ¿Por qué cuando alguien está pobre se dice que esta bruja... Ay, mira. Ay, mira. Esa es la voz de Fran de perro. Todos tenemos voz de perro, ¿no? Voz de perro para hablar del perro. Ay, mi perrito. Ay, mi perro. Sí, mi perrito. Ando bruja. ¿Cuál es el origen de esa frase mexicana y su significado? Me interesa. Frases como ando bruja son utilizadas en México por su origen en realidad no es nacional. Existen frases que están compuestas por palabras que tienen un significado conocido por todos. Pero que en realidad no se refieren a ese término y lo que quieren decir es algo que no tiene mucho que ver. Es el caso de la expresión ando bruja. ¡Ya dime! ¡Díganme! Qué poco tiene que ver con lo que son las... Ah, qué poco tiene que ver con las mujeres a las que les atribuyen poderes mágicos. Frases como ando bruja son utilizadas en México, pero su origen en realidad no es nacional. No me estás contestando nada, imbécil. Y de hecho esta expresión es también usada en países como Puerto Rico y Cuba. Aunque los hemos escuchado desde hace muchos años, Ori. No mames. ¿Qué pasó? Otra vez no vamos a llegar a saber. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No te dice? ¿Era clickbait? Su origen africano, no sé qué, no sé qué, ya. De acuerdo en el blog de cápsulas de la lengua, la fresa nació en Cuba. Y se cree que proviene de una... Ah, no sé si decía. Y se cree que proviene de una herencia... La fresa, la frase. Ok, sí. Y se cree que proviene de una herencia de los esclavos del pueblo Yoruba que llegaron a la isla de África y después viajaron a nuestro país. En la lengua de este pueblo, africano buru significa estar en mal estado. Si la mala situación es grave, se usa la palabra buruju. Por similitud fonética en nuestro país y en otros de habla hispana, buruju pasó a bruja. Así es como comenzaron a utilizar esta conocida expresión. Volvemos con más. Nos valió verga, estuvo aburridísimo. Oye, pero... Imaginé una cosa mucho más interesante. Regálanos tu rúbrica periodista... Periodística, perdón, por el placer. ¿Cuál es la rúbrica? O sea, tú... Nos acabas de regalar la nota también. Firma la nota. Reportó para... Alerta chísmica... ¡Sucaritas! ¿Te gustó? Perfecto. A huevo. Nos vamos. Cortamos mis hijos. Pero regresamos. Sí, bueno, claro, espero. Que nadie la tiene comprada, la verdad. Pero ojalá, Dios pediante. Sí, claro. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.